Minera de plata y puro crecimiento en Perú, que acaba de presentar el estudio preliminar económico. Si todo esto te suena bien, quédate, porque José María García, el CEO de Silver X Mining, vuelve al programa a contarnos los puntos más importantes del estudio y sus planes para seguir creciendo a medio y largo plazo. Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy hemos vuelto a traer a nuestro amigo José María García de Silver X Mining, porque hace pocas semanas han sacado el PAA y quería que viniera a explicarnos los resultados prometedores del mismo. José, ¿cómo estás? Hola, Madé, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí otra vez charlando contigo y, bueno, a explicar lo que hacemos en Silver X. Perfecto. La primera pregunta que te quería hacer era como muy genérica, ¿no? Porque hemos visto estas últimas semanas que el sistema bancario internacional ha estado en graves problemas. Diferentes bancos han sido rescatados. Hemos visto que, sobre todo el oro, se ha disparado, ¿no? Pasando a esos 2.000 dólares la onza y que está cambiando, ¿no? Cuando los inversores estaban cogiendo los bancos y los bonos como valor refugio, parece que ha vuelto ese valor refugio al metal dorado. Teniendo en cuenta esto, ¿por qué crees que un inversor que busca este refugio puede estar interesado en invertir en Silver X? Bueno, es muy buena pregunta. La verdad es que llevamos años, si te paras a pensar, muy turbulentos, ¿no? Mucho populismo a nivel global, de todos los colores. Hablamos de periodos de hiperinflación. Hablamos también ahora de un periodo, obviamente, de crisis bancaria. Y, por ende, a las puertas de una posible crisis mundial que ojalá no ocurra, ¿no? Y cuando hay miedo de una crisis potencial, pues, obviamente, se buscan valores refugio. Bueno, la humanidad desde épocas, pues, eso, muy antiguas ha buscado valor refugio en oro y en otros metales preciosos y, por algo, lo llamamos así. Yo creo que es interesante porque, por supuesto, que el oro ya ha pasado los 2.000 dólares, la plata sigue en torno a los 20 tantos, que debería crecer. Y, sobre todo, porque hablamos de que ambos activos son activos financieros. No son solamente un commodity, como quien dice, sino que son activos financieros. Por cada onza de plata que se produce, se transa o se comercializa más de 1.000 veces. Lo mismo que el oro, ¿no? Entonces, en el momento que la plata adquiera también otra vez ese perfil de divisa o de valor monetario, pues, su precio debería, digamos, aumentar considerablemente. Dicho esto, SilverEx es una empresa muy atractiva para cualquier inversor que esté interesado en invertir, en primer lugar, en una empresa minera con exposición a la plata y al oro. El oro o plata es nuestro primer producto en cuanto, digamos, a valor de venta. El oro es el segundo, seguido luego del promo y del zinc. Y lo más importante, somos una empresa en producción. Una empresa en producción que desde el tercer trimestre de 2022 está en positivo, o sea, no hace dinero, no tiene que buscar dinero para sostener operaciones. Y que, además, tiene una exploración o un potencial geológico sobresaliente. Entonces, básicamente, uno de los mejores valores que puedas encontrar en el mercado ahora mismo es SilverEx, especialmente si estás interesado en la plata, ¿no? No, sobre todo, resaltar lo que dices, ¿no? Que habéis ya entrado a full producción cuando llevabais todo el año, digamos, este último año, año y medio, empezando todo lo que fuera, pues, ese ramp-up, ese incremento de producción y que, digamos, ya estáis generando cash. Que eso es algo muy importante a tener en cuenta, pues, en un desarrollador, en una empresa en que está en pleno crecimiento, de que cuando llega ese punto de que está generando el cash, pues, todo lo que es exploración, todo lo que es upgrade, todo lo que es mejoras, incremento de la producción, es mucho más simple, ¿verdad? Claro que sí. Un poco la parte tan buena de estar en producción es que, pues, vas avanzando los proyectos de manera acelerada, ¿no? Nosotros fuimos una empresa privada, muy modesta, en un comienzo, hace unos cinco años, y hemos conseguido llevar la empresa, bueno, la cotizamos en la Bolsa de Toronto hace menos de dos años y hemos conseguido, con un presupuesto muy ajustado, hacer un desarrollo muy rápido, bastante agresivo, la verdad, tanto en exploración como en producción, ¿no? Siempre cuento, especialmente ahora que estoy hoy, precisamente en una conferencia en Suiza, y hablo con muchos inversores, que nosotros, desde que sacamos la empresa Bolsa, hemos solamente ampliado capital por 16 millones de dólares canadienses, es decir, unos 10, un poquito más, millones de euros, y con eso hemos no solamente construido una mina, sino que hemos puesto la mina a producir efectivo. Hay muy pocas empresas en el mercado público, digamos, que puedan comentar sobre algo de este tipo, ¿no? Yo creo que SilverX en ese sentido también es bastante única. Sí, sobre todo porque creo que protegéis mucho al accionista, y ahora vamos a ver también cuando discutamos un poco, pues el PEA, hay todo evidentemente un CAPEX, que puede salir de muchos lados, ¿no? Y estaré muy interesado en saber tu opinión de cómo va a salir para seguir dando ese valor al accionista y cómo evitar, pues evidentemente, diluirlo. Pues vamos a empezar, si quieres, con los highlights del PEA. Los recursos de Measure Indicated han incrementado las 3.6, se han multiplicado por 3 desde el último update, por lo tanto un incremento muy significativo. La vida de la mina ha superado los 12 años, con una capacidad de 1.5 toneladas por día, que contando con unos recursos que en el PEA salen de casi 6 millones, que no estáis allí pero que prevéis estar, daría una producción anual de más de 4 millones de onces de plata equivalente, que es ya significativa y muy superior a lo que tenéis actual. Con un descuento del 10% en el MPB, ¿vale? Que es importante, que muchas veces hay esos PEAs que tienen menos de un 8. Aquí estáis en un 10, cosa que me gusta. En el after tax, ¿vale? Tenéis un internal return de 39%, que está muy bien. El long cash cost tiene un 8.8 dólares la onza de plata. Y un all incluye el sustaining cost de 16.2. El CAPEX, como habíamos dicho, 61 millones. Supongo que debéis estar muy contento con estos resultados del PEA, ¿verdad? Sí, claro que sí. Mira, primero un PEA es todavía de naturaleza indicativa o temprana. Es decir, es un preliminary economic assessment, ¿no? Como dicen sus siglas en inglés. Significa que es un proyecto que tiene que avanzar más a las etapas de factibilidad o viabilidad definitiva, ¿no? Pero lo más importante indica que tenemos un distrito, un distrito en Huancabelica, en el centro de Perú, que va a crecer de manera orgánica. Es un distrito que ya está en producción, repito, en producción, con 700 toneladas día y que básicamente tiene dos proyectos dentro del mismo distrito. Y este proyecto que está en Gana, ya estamos proponiendo que crezca a 1.500 toneladas día. Es decir, un poco más de dos veces, ¿no? Nosotros tenemos ya una planta en operación que está procesando esta cantidad. Tenemos toda la infraestructura, estamos conectados a la red eléctrica nacional. Básicamente, con el nuevo proyecto, planteamos construir una nueva planta y, por ende, en unos años tener dos plantas. Una 1.500 y otra 1.000 toneladas. Básicamente una capacidad que va a llegar más allá de los 6 millones de onzas de plata equivalente. Eso es todo un hito para nosotros porque significa que volvemos a probar la tesis o la hipótesis, mejor dicho, de que el distrito tiene que crecer al menos tres veces en tamaño. ¿Y eso por qué? Porque estamos sobre un recurso interesante. Tú lo has mencionado, que había crecido tres veces. De hecho, ha crecido cuatro veces el recurso en recursos medidos e indicados. Para aquellos que no estén tan familiarizados con minería, significa recursos de alta certidumbre, ¿no? Y lo más importante es que solamente estamos comenzando. Hablamos de un distrito donde tenemos vetas, de plata, de oro, por lo muy zinc, donde tenemos cientos de vetas. Y, básicamente, el recurso del que estamos hablando está contenido en cuatro vetas, ¿no? Porque, básicamente, tenemos un proyecto que va a crecer a través de los años. Ahora, volviendo a los números, ¿no? Pues estamos contentos porque, en primer lugar, sí, somos conservadores. Protegemos al accionista. Con una tasa de descuento de 10%, pues tenemos un valor presente, un valor actual neto de 175 millones de dólares americanos. Eso está muy, muy bien. Para este tipo de proyecto, que repito, sin ser gigante, son rentables. Tenemos una producción estimada media de 4,2 millones de onzas de plata equivalente, con años superando los 5 millones, que también me parece muy relevante. Para aquellos que no estén familiarizados con el sector de la plata, esto es importante porque, digamos, que una empresa de plata puede ser considerada de tamaño medio o de tamaño ya relevante en torno a los 5 o 6 millones de onzas de plata equivalente. Nosotros estábamos con dos, y el proyecto Tangana se va a ir a cuatro y pico, y tenemos un segundo proyecto, que le llamamos plata, precisamente, que va a llegar por encima de 2 millones de onzas. En otras palabras, solamente nuestro distrito en Huancabelica ya da como para poner a Silver X dentro de los productores de plata reconocidos a nivel mundial. Yo creo que eso es todo un logro, y el PA tiene como principal meta demostrar eso. Ahora, los números. Pues mira, estamos hablando de un retorno muy bueno, un IADAR, como tú bien has dicho, muy atractivo, y un CAPEX de 60 millones de dólares americano. A ver, para una empresa de nuestro tamaño, financiar un CAPEX de esa cantidad puede tornarse difícil en estos momentos, pero hay que pensar varias cosas. En primer lugar, hay que seguir avanzando con el proyecto y seguir mejorando los recursos. Estamos con 3,6 millones de toneladas en medios indicados, y la decisión de construcción podría ocurrir cuando estemos en torno a los 4,5, 5, quizás 6. Yo creo que es algo que en un año vamos a tener casi con toda certeza. Además de eso, es un CAPEX que, bueno, ha sido estimado por consultores muy profesionales, internacionales, por supuesto, y que tenemos que confiar en ello. Yo pienso que queda todavía una potencial reducción de CAPEX en base a lo que hacemos nosotros, cómo trabajamos en Perú, lo hacemos todo barato, lo hacemos todo con una conciencia muy marcada respecto a los costes, pero bueno, eso es parte del upside, como quien dice, no podemos prometer nada, y lo que dicen los consultores es va a misa, como quien dice. Yo aquí tengo una pregunta, José, porque has dicho que la decisión de construcción evidentemente se hará cuando asoléis esos recursos, pero antes de tomar esa decisión de construcción, ¿vais a hacer algún otro estudio económico? ¿Vais a hacer un feasibility? Como decías que un PA es muy preliminar, ¿vais a trabajar o vais a construir directamente con el PA? Lo natural, gracias a Mario, una pregunta, lo natural en este sentido es hacer un feasibility, o lo que dicen un DFS, un definitive feasibility, para poner ganando certeza. Mira, en nuestro caso, y en el caso de minas, de este tipo, de vetas estrechas, o filones, etcétera, muchas veces no se requiere un PFS, se requiere algún tipo de certeza con respecto a la capacidad de financiamiento. Mira, nosotros somos una niña en producción, ¿qué quiere decir esto? Que todos nuestros costes, la recuperación metalúrgica, la calidad de la operación minera, es algo que no tenemos que proyectar, ya lo sabemos. O sea, no somos un proyecto que se va a construir posiblemente en el futuro, cómo lo vas a minar y cuánto vas a recuperar. Nosotros eso lo sabemos, con lo cual no somos el típico, tenemos un margen de error de más o menos 20%, en nuestro caso no, no tenemos margen de error, ni en la metalurgia, ni en la operación minera. Cuando estabas hablando, sobre todo al principio del PEA, que está con mucha, bueno, que tiene esa incertidumbre y tal, y estabas hablando, yo decía, pero es que claro, es que se van a construir sobre algo que es que ellos ya están produciendo, casi es como una ampliación, digamos, por lo tanto, todos esos números realmente van a necesitar esos estudios o qué es lo que van a necesitar, porque me está diciendo que en un año ya puede que hagan decisión de construir, por lo tanto, es muy rápido esto. Claro, y no solo eso, o sea, nuestros inversores, los que nos siguen y nos apoyan desde hace ya tiempo, les encanta eso, que estamos en producción, y acuérdate de esto, o sea, nosotros, tú lo has descrito, es una expansión, no es un nuevo proyecto, no es una nueva idea, es una expansión de lo actual, es básicamente darle economía de escala, es incrementar su desempeño, su performance, y obviamente el retorno del proyecto. Entonces, nuestros inversores, ya sean de equity, pues obviamente les encanta, pero también le va a gustar a mucha gente que pueda darnos una financiación tipo de proyecto, o sea, deuda, ¿vale? Yo creo que es un proyecto que se va a financiar en su totalidad con deuda, deuda convencional y otras formas, o digamos, otras formas alternativas de deuda, pero lo más importante es esto, Amadeo, como tú bien dices, conocemos nuestro activo, sabemos cómo operamos y construiremos la nueva planta cuando tengamos esa certeza o tranquilidad de que la podemos financiar. Posiblemente necesitemos un año más, posiblemente un año y medio, posiblemente dos. Lo vamos a ver. Yo creo, personalmente, que dentro de 2024 tomaremos la decisión de construcción para posiblemente construir la planta en 2025. Perfecto. Me has quitado algunas de las preguntas que tenía después, pero vamos a ir ahora un momentito a una de las preguntas que más me han comentado, ¿no? De personas que siguen la empresa y que creo que es importante resaltar. Me han preguntado por el All Included Sustaining Cost, ¿vale? Que era un poco alto y podemos estar o no de acuerdo, ¿vale? Pero para hacerlo, en parte, quiero poner el contexto, ¿vale? De Fortuna Silver, que vosotros también os enviralláis mucho de compañía como lo que queréis ser en el futuro. hace poco sacó el All Included Sustaining Cost de sus minas de plata de San José y Cailoma, ¿vale? Y los All Included Sustaining Cost están en 15.53 y la otra en 20.30 respectivamente. Por lo tanto, unos valores, digamos, si miramos los 16.2 de Silver X que están, digamos, mirando a la baja, ¿vale? De aquí. Sin embargo, lo que sí que vemos muy claro en el PA es que el Cash Cost es de tan solo 1.8. Perdón, 8.8. Por lo tanto, creo que es muy importante explicar un poco qué incluye y qué no incluye pues el Cash Cost y el All Included Sustaining Cost. Sabe que hay empresas de que no lo incluye el Sustaining Cost pues meten los gastos de exploración. Hay otras que no. La deuda sabemos que está fuera. Entonces, vosotros en este estudio, yo entiendo que el Cash Cost es el coste simplemente de minar una onza de plata puro y duro pero entonces esos 8 dólares que quedan hacia el All Included Sustaining Cost ¿qué representan? ¿Qué son? Buena pregunta. Mira, la verdad es que es algo que nos sirve mucho para entender este tipo de métrica, ¿no? El Cash Cost, tú bien lo has dicho, es básicamente el OPEX. O sea, es lo que nos cuesta minar, ¿vale? Y eso incluye pues obviamente el OPEX de mina, el OPEX de planta, el transporte, el marketing y venta del concentrado y por supuesto un gasto corporativo local o en este caso de Perú o lo que llamamos un poco en español es el overhead, ¿no? Y eso es el Cash Cost, ¿vale? Ahora, el Only Sustaining Cost incluye muchas más cosas y aquí también podemos entrar a diferenciar entre gente más conservadora y un poco más agresiva. Nosotros somos en este caso conservadores, ¿vale? Conservadores porque incluimos básicamente todo. Somos a día de hoy una empresa con un solo proyecto en operación y en este Only Sustaining Cost está incluido todo. ¿Qué es todo? En primer lugar, el CAPEX. El CAPEX que se pone para el proyecto que es pues ya sea el desarrollo mina, una nueva planta, otro tipo de instalaciones, ¿vale? Y junto con ello, por supuesto, que incluyes cosas hasta como los impuestos, incluyes todos los gastos corporativos. y entonces al final estás teniendo en cuenta la empresa al completo y quiero que eso quede claro en el caso de... ¿Incluyendo deuda también? Por supuesto, el caso de SilverEx, el Only Sustaining Cost es el costo de todo, ¿vale? Toda la empresa, hasta mi salario, el del CEO, es decir, todo, absolutamente todo, ¿vale? Y es algo conservador que me alegro que hacemos o que hagamos porque obviamente como tú bien dices, si bien no somos la mina más competitiva del planeta, pero con un Only Sustaining Cost de más de 16 dólares, pues competimos todavía con los buenos, ¿no? Pues con Fortuna Silver. De hecho, es una empresa que me encanta, Fortuna Silver, por cierto. Algunos de los analistas, tú lo has dicho, dicen que somos, que seremos un poco la historia replicada o repetida de Fortuna Silver. Yo creo que es muy importante un poco lo que dices, ¿no? Porque cuando miramos el Only Incluyed Sustaining Cost, que es una métrica que miramos mucho a la hora de evaluar pues si los costes realmente son altos o no son altos de producir, que tan lejos está pues del valor actual del metal, pues muchas veces tenemos que entrar un poco más en detalle, ¿no? Y preguntar directamente qué es lo que están incluyendo estos números. Yo me acuerdo, ¿no? Cuando, precisamente, cuando entrevisté a Fortuna y les dije, bueno, es que a mí me parece que los Only Incluyed Sustaining Cost que están un poco caros y aquí lo podemos ver, que ahí lo más está en los 20, ¿no? Y es un valor donde sabemos que la plata fluctúa mucho y que puede estar a veces hasta este valor por encima, ¿no? Y ellos te dicen que, bueno, que ellos pues pueden dejar de hacer ciertas inversiones y que entonces ese valor bajará. Que evidentemente no es lo que quieres escuchar tampoco, pero sí que te da un poco una perspectiva y si en este caso pues SilverX lo incluye todo incluyendo la deuda, pues este valor de 16 punto algo pues es un valor que digamos que es competitivo, que es bueno, que no es tan alto como muchos de los inversores o potenciales inversores se pueden creer a la hora de ver ese resultado en frío. Claro, y además hay dos variables ahí que tienes que tener en cuenta. Yo creo que la que más impacto tiene en el Only Sustaining Cost es la ley, la ley de cabeza o el grado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si la ley incrementa pues esto baja dramáticamente, ¿no? Entonces hay minas que son ultra competitivas y te puedo invitar a que revises compañías algunas de las mejores minas de plata del mundo que están en las manos de Hecla, que están en las manos de First Majestic como Sandimas, bueno, Silver Standard y otras empresas que tienen depósitos fabulosos con una ley tan alta que el Only Sustaining Cost es muy, muy, muy competitivo. Pero luego además tiene que ir mucho con el CAPEX o mejor dicho las inversiones que tú comentas. En el caso de SilverEx nuestro proyecto tan gana y te vuelvo a decir que hemos sido súper conservadores. Yo creo que el ratio de CAPEX versus OPEX es muy bajo. Es muy bajo y va a ser muy bajo. Es decir, vamos a poder desarrollar recursos muy rápido y como te decía, al final estamos haciendo un CAPEX de 60 millones para solamente algo menos de 6 millones de toneladas de proceso. nosotros tenemos la convicción plena de que vamos a incrementar los recursos en los próximos años. Es decir, que los mismos 60 millones de CAPEX van a producir muchísimo más que esas toneladas. En otras palabras, el Only Sustaining Cost va a reducir pero bueno, bastante. Pero bueno, eso queda como una aspiración y no lo podemos demostrar hasta que lo demostremos, Valga la redundancia. Claro, claro. Entonces, bueno, tenéis unos 61 millones de CAPEX, ¿no? Creo que ya tenéis algo de deuda, si no me equivoco. Tu visión estratégica por lo que has dicho, ¿no? Una vez demuestréis de que tenéis una producción sostenida y que hagáis la decisión de construir, pues vais a ir a financiar esa deuda mediante deuda. No sé qué implicación puede tener que ya tengáis algo de deuda acumulada a la hora de intentar financiar eso o de tal y como está el mercado actual, ¿no? Que hay unos tipos de interés muy altos, si eso, qué tantos puede perjudicar y si eso puede implicar o no, pues retrasar o no esa construcción. Es una buena pregunta. Mira, la deuda nunca es buena, ¿no? Nadie quiere tener deuda, pero es verdad que en muchas ocasiones te sale más barato financiarte con deuda que con equity, ¿no? en la vida y en el trabajo. Mira, nosotros tenemos una deuda y, bueno, van a salir los estados financieros en 3-4 semanas que tenemos una deuda bastante manejable, la verdad es que tenemos una deuda debajo de 15 millones de dólares, ¿no? Para una empresa de nuestro tamaño, o mejor dicho, una operación de nuestro tamaño, no es una cosa que yo considere preocupante. Claro que la quiero refinanciar y reestructurar lo antes posible, pero no es algo, digamos, como te decía, dramático. Ahora, llegado el momento de construir una nueva planta hay que ver deuda. ¿Que esto puede limitar? Claro que puede limitar, pero yo creo que la evaluación de una empresa minera tiene muchas más aristas, ¿no? Tenemos que ver el mercado en su conjunto, tanto mercado de commodities como el mercado de capitales y ver qué es lo que va a pasar con SilverEx en estos, por ejemplo, 24 o 36 meses antes de que tengamos que financiar ese CAPEX, ¿no? Es posible que para entonces, y basado en la hipótesis de nuestro recurso y cómo estamos creciendo y por qué no, en otras adquisiciones, pues yo creo que SilverEx podría pasar de ser una capitalización bursátil de ahora mismo 55 millones canadienses a quién sabe si 200 o 300, ¿no? Estamos ya en el terreno de la especulación, pero yo pienso, por ejemplo, que si hoy día estamos a 35 o 36 centimos de dólar canadiense, la verdad es que hay muchas razones para creer que nuestra empresa se puede llegar hasta 2 dólares, ¿no? Pero bueno, eso ya repito, que es para cualquier inversor que me esté escuchando es pura especulación, es algo que no se puede prometer y sobre lo que no se puede basar ningún juicio, ¿no? Yo pienso que nuestro crecimiento está de inmediato y vamos a llegar a una situación muy, muy cómoda antes de tener que financiar este proyecto. Mira, voy a pasar a una pregunta que tenía más adelante, ya que has dicho 36, 37 céntimos, hace poco estabais a 40 y pico céntimos canadienses, ¿verdad? y además con un shape de la cotización súper bueno porque había subido desde los 0,2 así que se había básicamente doblado justo, ¿no? Digamos, hasta el momento en que hubo el golpe de Estado, digamos, autoproclamado en Perú, ¿no? Para mí aquí son dos preguntas, ¿no? o tres, ¿cómo está la situación en el país? ¿Si os afecta en vuestro día a día? Y si podéis entender de que, pues, esa bajada significativa de la cotización, ¿no? Porque habéis vuelto a los 20 y pico debido a un poco o probablemente debido a al inversor que está viendo que el país pues hay un riesgo de estabilidad. Sí, sin duda. Nosotros sacamos la empresa a la bolsa entre la primera y segunda vuelta de las elecciones de 2021. O sea, cuando Pedro Castillo tomó poder. Entonces, bueno, eso no nos ayudó ni a nosotros ni al resto de empresas peruanas, ¿no? Pero es la realidad, es la realidad de Perú y es la realidad también de muchos países latinoamericanos, ¿no? Son países con un grado de inestabilidad mayor al que hay en otras zonas donde es verdad que estamos acostumbrados a cierta inestabilidad y es verdad que Perú se puede percibir a nivel internacional como un país turbulento y, bueno, es verdad que ha habido, pues eso, estamos en periodos turbulentos. Pero también es cierto que Perú desde dentro es un país bastante más estable de lo que parece desde fuera. ¿Por qué? Una economía muy resistente, una población que, si bien está acostumbrada a este tipo de desastre político, vive con ello. Vive con ello y los negocios también. Entonces, ahora mismo en Perú ya estamos produciendo de manera prácticamente normal y sin interrupciones. por cierto, estamos en una zona minera por excelencia o por antonomasia, la verdad es que una zona donde la minería es parte del orgullo y de la entidad de la gente de allí, de este distrito que se llama Huachocolpa en Huancabelica y donde además tenemos una relación fabulosa no solo con la comunidad en cuanto a población sino con los proveedores locales. Entonces, Perú, nos guste o no, va a seguir siendo una de las mejores jurisdicciones o países para hacer minería para las siguientes décadas y podrán venir digamos algún que otro descalabro político pero la realidad es que a día de hoy sigue siendo muchísimo más fácil hacer o construir una mina en Perú que en cualquier otro país y sobre eso podríamos tener discusiones, ¿verdad? Pero Perú seguirá siendo importante y yo creo que Silver X en ese sentido tiene que estar fuerte. Nosotros hemos estado 45 céntimos como tú has dicho ahora estamos en 35-36 dentro del contexto de unos mercados que todavía son malos pues no es tampoco para para arragarse las vestiduras. Yo creo que es una empresa que vale hoy 55 millones de dólares como te decía y que seguramente tiene una potencial re-evaluación de 3 a 4 veces. Yo creo que lo más importante es mirar hacia adelante y saber que que hay valor para los accionistas. Cualquier accionista que esté con nosotros tiene que entender que el valor está por venir y cualquier accionista que esté pensando en invertir en Silver X pues que piense en producción en plata en este mundo que estamos viviendo yo creo que Silver X es una, vamos una opción fantástica en este momento. Sí, es verdad ya volvéis a estar a 34 y cuando lo miré que fue hace unas semanas estabais por debajo de 30 y por eso diré esa bajada como más dramática de 44 estáis volviendo medio camino probablemente empujados por este alerón que está dando los medales preciosos junto con todo la crisis bancaria que está habiendo pero bueno un poco lo que dices es importante saber de que nos afecta al día a día de que digamos la situación dentro de que se percibe estable bueno inestabilidades de fuera pues adentro no está tan mal y que la gente pues puede tener esa tranquilidad mirando un poco el PEA lo que he visto es que el grado de plata ha bajado significativamente podríamos decir en las reservas pero que lo han compensado con un incremento considerable de oro entiendo de que eso os da una versatilidad pero también pienso que a veces el mercado perjudica un poco a veces al no ser un productor puro de plata ¿qué opinión tienes tú al respecto? Bueno sobre sobre esto hay opiniones tantas como personas opinando la verdad es que la geostadística y el modelo de recursos es algo complejo el hecho de que hayamos encontrado oro en el sistema que lo hemos informado al mercado muchas veces o varias veces el año pasado es una noticia espectacular porque no solamente es que añada valor a nuestros concentrados a nuestro producto sino que es que nuestra exploración la verdad es que ahora mismo es muy muy atractivo lo que estamos haciendo y vamos a ver noticias muy serias este año sobre la exploración por oro no tanto por plata para como productor de plata que ha bajado la ley claro que ha bajado la verdad es que eso responde un poco al modelo de recursos que te digo yo sigo siendo muy muy optimista que la ley de plata de hecho es superior a esa del recurso ahora mismo estamos produciendo más ley de plata que el recurso pero lo bueno estas minas de plata que son realmente polimetálicas porque yo creo que hay muy pocas minas de plata pura no me atrevería a nombrar ahora mismo ninguna la plata siempre suele ser polimetálica acompañada de oro plomo y zinc o cobre en algunos casos es muy atractivo también porque por un lado tienes la exposición a lo que es el precio de la plata una subida de precios en un mercado bollante pero lo más importante es que yo gano dinero incluso con la plata a 14 o 15 dólares ¿por qué? porque el tener un mineral polimetálico hace que tu que tu que tu precio de digamos o el valor de tu mineral no sea tan elástico con respecto al precio sino que está diversificado entre cuatro metales significa que en un mercado general cuando los metales base o el oro estén bien o relativamente bien así el mercado de la plata esté muy mal yo voy a ganar dinero a la vez que como te digo estoy expuesto entonces hay puntos de vista para todos los colores y todos los gustos ¿no? o sea yo creo que no me puedo quejar si la plata se pone a 35 dólares o a 40 dólares como muchos expertos creen pues Silver X va a estar haciendo mucho dinero es la realidad que la plata se mantiene en precios actuales Silver X seguirá haciendo dinero y yo creo que eso es importante muy bien muy bien y cogiéndote un poco el guante ¿no? has hablado de que este año vamos a tener muchas noticias sobre todo de oro ¿no? de exploración en oro entonces bueno ¿cuáles son un poco las opciones ¿no? o ¿qué vais a priorizar? porque tenéis zonas a explorar en Tangana toda esta zona que habéis descubierto digamos con todo este oro superficial también queréis empezar a explorar la zona de la plata que si no recuerdo mal en la primera entrevista que hicimos y que animo a la gente a recuperar aunque sea de los primeros capítulos de este podcast decías que había una ley muy muy alta ¿cuáles son las prioridades y qué resultados puede esperar el accionista en los próximos meses digamos? Mira las prioridades de Silver X son producción y recursos o incremento de recursos ¿no? y lo que digo recursos para diferenciar de la exploración en etapa temprana la exploración un poco más más infilling eso es esto es más infill no tanto greenfield o brownfield como solemos decir brownfield es la expansión de una mina existente greenfield es como la búsqueda de un nuevo horizonte ¿no? pues a mí me gusta la idea de Silver X dando primero actualizaciones trimestrales sobre la producción por supuesto que es nuestra obligación y junto con ello actualizaciones de recursos o nuevas tendencias en el distrito yo creo que es una cosa que va a mantener la empresa un poco en ese radar de los inversores ahora con respecto a otros proyectos pues te he mencionado primera prioridad plata después de Tangana Tangana ya está prácticamente o casi a velocidad de crucero y plata es otro proyecto del mismo tipo un yacimiento betiforme decenas y decenas de betas de alta ley en este caso tiene más plata no tiene oro pero tiene plata promising donde hemos validado un recurso histórico muy muy atractivo que todavía es como lo vimos un poco en Spanglish non-compliance con la regulación del 40301 entonces ¿qué vamos a hacer en este año? pues volver a poner algo de exploración y con ello validar todos los recursos en materia de QAQC y con ello por supuesto hacer que una persona calificada o como solemos decir un QP que es al final la persona que firma los recursos pues pueda validarlo y yo estimo que vamos a poder poner unos cuantos millones de toneladas como recurso medio indicado y por supuesto inferior también y de muy buena ley el proyecto Plata que por algo le viene el nombre pues es un proyecto donde históricamente había leyes pues de 10 15 20 onzas de plata acompañadas de polimetálico eso es espectacular y yo creo que si volvemos a la historia de que nuestro distrito es muy prolífico es un distrito con muchísimas vetas es un distrito de alta ley y nuestro trabajo es incrementar recursos lo antes posible y minar a la mayor velocidad posible velocidad en cuanto a producción diaria ¿no? ahora has mencionado el oro y el potencial de oro diseminado en el sistema bueno pues obviamente nuestro sistema geológico es muy interesante tiene oro cosa que quizás en otras épocas o no se había visto o se había evaluado muy ligeramente y eso pues es posiblemente un cambio radical en el futuro de la empresa ¿por qué? porque los yacimientos diseminados de oro podrían ser o relativamente insignificantes o podrían ser pues muy muy contundentes y si estamos hablando de que un día el distrito de Guachucuelpa tiene yacimientos de oro pues hablamos de eso de otra perspectiva ¿no? de otra valorización esta exploración sin embargo y hay que aclararlo para los inversores o potenciales inversores no es una exploración tan brownfield como la otra una cosa es activar minas y ponerlas a producir que es un poco el pan nuestro de cada día y la exploración por oro es una cosa de más largo plazo ¿vale? que puede cambiar la empresa repito es muy posible que tenga un impacto muy fuerte en el futuro cercano de Silver X pero no es algo que vayamos a construir en la brevedad nosotros ahora mismo somos una empresa que mina betas declata polimetálicas y que va a seguir manteniendo eso como modelo de negocio por los próximos años porque digamos este oro diseminado que lo habéis encontrado digamos en toda la área que es de la Tangana ¿verdad? no toda no toda digamos que la geología es un poco más compleja o caprichosa que eso sino que hay zonas hay zonas donde hay eventos geológicos en este caso de carácter volcánico para aquellos geólogos que nos estén escuchando donde se producen digamos una diseminación de este oro en ciertas formaciones rocosas ¿no? eso es lo que lo que estamos observando a priori vale que entiendo y ya sé que estás especulando y yo también lo estoy haciendo porque no no sé muy bien pero entiendo que sería superficial por lo tanto la idea sería de de bajo de bajo grado probablemente pero de coste muy bajo de producir es posible que así sea es posible muy bien muy bien sí sí poniendo todos los los if if pero pero sí me encanta hombre si pudieses añadir esto sería sería genial la verdad que sería genial última pregunta siempre habéis dicho que queréis ser la siguiente fortuna First Majestic por lo tanto ¿cuándo empiezan los M&A's para Silver X? bueno es algo muy muy aspiracional por nuestra parte yo creo que del modo en que hemos construido esta empresa entre los fundadores por cierto es importante que la gente sepa que quien habla junto con otros socios somos los fundadores aparte del equipo de gestión todavía entre entre mis propias acciones y de familiares controlo el 10% de la empresa lo mismo ocurre con mi socio fundador tenemos en Baker un fondo institucional británico otro 12% o sea básicamente los fundadores de la empresa controlamos más de un tercio de la empresa eso es importante para un accionista nosotros no trabajamos tanto por nuestros salarios sino que trabajamos por nuestro equity o nuestras acciones cuando decidimos cotizar la empresa fue con una visión muy clara que era la de crecer y volver a ser volver a crear la historia como tú bien dices un fortuna un first majestic y por qué no un Pan American Silver no solamente es un sueño creo que tenemos un equipo sumamente calificado para hacerlo creo que además estamos demostrando que podemos construir minas que podemos explorar en ambientes muy difíciles cuando otras empresas se sientan a explorar o esperan a explorar y especular nosotros vamos un poco a la vieja escuela y es algo que queremos desarrollar estamos generando una pequeña ventaja competitiva y eso significa que en los próximos años vamos a conseguir ser una empresa que aparte de construir sus proyectos vaya construyendo otros y adquiriendo oportunidades para la construcción para la operación de minas como te digo es un propósito nada se puede prometer hasta que haya ocurrido pero yo creo que si va a haber M&A yo diría que espero que en 2022 podamos anunciar la primera adquisición o fusión y que sea obviamente muy interesante para los accionistas que buscamos proyectos en producción o una etapa temprana de desarrollo o producción o que estén justamente en la preconstrucción ¿de acuerdo? nos gusta eso y pensamos que Silver X va a convertirse en ese vehículo interesante voy a intentar indagar un poquito más a repreguntarte un poco en este M&A que has dicho hasta la palabra fusión ¿queréis realmente juntaros con otra empresa para fundar una tercera digamos o una joint venture en lo que el porfolio puede que sea más amplio y que entonces sea más fácil acceder a capital por ejemplo esto es algo que os planteáis o para ti eso disvirtuaría lo que es la esencia de Silver X bueno todo es posible no es la intención prioritaria pero al final todos los accionistas tendrán algo que decir también es una opción viable cuando he dicho adquisición y fusión era más bien una traducción literal de mergers en arcosís ah vale 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 tratando de traducir no es que claro me ha sonado me ha sonado tan específico lo de fusión que digo aquí puede puede haber algo entonces entiendo entiendo lo que dices buscáis asset digamos en Perú mismo o preferís buscarlo fuera para minimizar el riesgo de país pues mira un poco en todos los sitios primero nos gusta Perú es el país donde operamos donde vivimos y donde nos gusta tener minas porque pues eso tenemos esa ventaja competitiva bueno dicho esto claro que somos un grupo de gestión nos consideramos capaces de operar en muchos otros ambientes o contextos yo creo que América Latina es muy atractivo para nosotros entonces oye si las oportunidades vienen en otro país pues vendrán las evaluaremos y si hay que tomarlas se tomarán no hay ningún problema en un escenario donde las mayores están yendo a África eso os puede dar oportunidades de recoger lo que ellos no quieren en Latinoamérica es posible todo 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 es muy cíclico te estoy apretando lo sé son cíclicos los mercados los mercados de capital son cíclicos los mercados de commodity que no siempre van a la par son cíclicos también los mercados o digamos el contexto sociopolítico y como te decíamos antes Latinoamérica es muy complejo mucho menos complejo que África perdóname pero entonces yo creo que como te decía mira lugares como Perú y junto con Perú muchos otros países latinoamericanos van a seguir siempre en el top digamos de países mineros del planeta nos guste o no nos guste y no solamente por la geología que es espectacular o incomparable sino porque realmente el ecosistema o el contexto para hacer minería sigue siendo muy bueno y lo seguirá siendo por los próximos años que se van los mayors que se vayan ya cogeremos sus activos y los operaremos que se van los juniors los tomaremos pero nosotros no nos vamos eso está claro no nos vamos perfecto y digamos como última me has dicho construcción 2024 M&A probablemente pues este 2023 o construcción 2025 da igual en los próximos que la construcción es posterior digamos al M&A ¿cuál es la estrategia detrás de eso? de empezar digamos un M&A antes de poneros en la construcción en la ampliación del distrito no no hay una estrategia clara quede claro que yo no he prometido ninguna fecha de construcción porque eso sería especular pero si hay una estrategia de M&A será sola y únicamente cuando veamos que crea valor para los accionistas ¿vale? ¿y qué es valor? pues valor se genera de muchas maneras comprar algo y hay que entrar a diferenciar el precio de valor si puedes comprar algo valioso por muy poco precio o muy bajo precio estás generando valor para los accionistas si además es algo que tú sabes gestionar que sabes manejar y de lo cual vas a poder operar o desarrollar dentro de tu estructura de costos pues también ¿no? entonces yo creo que si hiciéramos algo de M&A y que tú has dicho 2023 yo no he prometido nada ya veremos ojalá que sí ¿verdad? pero va a ser una oportunidad repito cree valor para los accionistas entonces ya hemos hecho esto una vez creo que hemos demostrado en Perú que sabemos bailar con la más fea que podemos que podemos lidiar con la dificultad y sacar todo un distrito porque es verdad vuestra vuestra fundación digamos de SilverX proviene ¿no? de un Merch ¿verdad? no, no, no bueno nosotros hicimos una fusión en una compañía ya pública llamada OroX exacto pero lo más importante no viene de ahí lo más importante es la adquisición que hicimos de activos entre 2017 2018 y algo en 2019 una compañía fundada fundada por nosotros básicamente en años donde no había dinero para hacer minería a nivel mundial y donde hicimos una labor titánica la labor nosotros la que tuvimos de consolidar todo un distrito de ir financiándolo de poco a poco y conseguir construirlo ha sido algo titánico y de lo que estamos sumamente orgullosos ¿no? ahora estar en bolsa y tener acceso a capital y a especular y a fusiones etcétera etcétera es mucho más fácil la parte más dura ya pasó y por eso estamos muy orgullosos y sabemos que de aquí en adelante pues nos va a ir bien estamos absolutamente convencidos y lo tenéis que estar un poco como como resumen recordemos de que José nos ha contado todo lo de los highlights del PA nos ha contestado todo una empresa que está en producción y que a la vez tiene una clara misión de expansión un growth en el terreno de la plata y el oro en Perú en la cual la tenéis digamos está muy baratita lo dijo a 50 millones de market cap aprox y en la cual pues tienen un PA donde tiene una gran revalorización que según el PA debería valer pues aproximadamente tres veces lo que vale es un activo muy interesante ya solo por el management que tiene un clara skin in the game y porque tiene esa ventaja de estar produciendo a unos costes razonables y con una clara expansión en un mismo proyecto y distrito que se conocen como la palma de su mano nada más José encantado de que siempre que te contacto estás dispuesto a venir eres la persona que más se ha pasado por aquí seguramente y estoy muy contento de poder charlar contigo e intentar apretarte en algunas cositas y nada cuando volvemos a ver ese MNI o alguna noticia así un poquito grande volveremos a charlar bueno muchas gracias Amadeo la verdad es que el gusto es mío siempre disponible siempre contento de estar aquí y yo creo que es importante que todos nuestros inversores o potenciales inversores entiendan que estamos disponibles para contestar todas las preguntas y tenemos respuestas para todas por cierto si nos escriben al correo corporativo el info arroba silverxpain.com nosotros siempre contestamos siempre estamos disponibles damos la cara porque para nosotros es importante construir o desarrollar esta credibilidad así que te agradecemos más bien tu tiempo y tu disponibilidad y nada encantador de estar aquí siempre que nos llamas perfecto adiós vale chao descargo de responsabilidad cualquier contenido que aparece en charlando de minas no es una recomendación de inversión Amadeo Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación asume que podemos tener riesgos y que no somos imparciales este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas en este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo si crees que el contenido vale la pena por favor dale me gusta suscríbete al canal y compártelo soy Amadeo Bonet bienvenido a charlando de minas